Bueno, han estado muy intensos con el tema de la vez que Cancerbero estuvo en una tiradera El temita es que nosotros lo hemos reaccionado ya en Twitch Pero no quedó registro de eso Fue hace como unos 5 meses atrás Yo no acuerdo de nada, capaz que si lo veo de vuelta me acuerdo Pero ahora, en este preciso momento no me acuerdo Yo tampoco, vamos a ser lo más sinceros posibles Obviamente a medida que vayamos viendo el video se nos va a refrescar algunas cosas Pero querían la reacción, vamos a re-reaccionarlas Vamos Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo andan? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mate reacción Martes del can Bienvenidos a un nuevo martes de Cancerbero Exactamente, martes con saborcito a réplica de parte nuestra Porque bueno, lo habíamos aclarado hace poquitito acá antes Antes de la intro Que bueno, nosotros ya hemos visto este video hace un tiempito atrás Y la verdad no nos acordamos mucho Los seguidores de Twitch vieron muchas cosas Sí, los que han estado en Twitch lo han visto Pero bueno, no quedó el registro, no quedó grabado Entonces dijimos, che, la verdad lo están viendo un montón Vamos a reaccionar la vuelta, no nos acordamos tanto Así que bueno, saben que no mentimos Así que tenemos que decirlo Somos reales Las cosas que vemos por primera vez lo decimos Y si no es así lo decimos también Exactamente Pero bueno, trataremos de que nuestra reacción sea la misma que la primera vez Como digo, yo no me acuerdo de prácticamente nada de este video Así que nos va a sorprender de la misma manera que la primera vez Yo creo que ustedes también lo deben haber visto 1500 veces Y se sigue sorprendiendo Así que bueno, nos pasará lo mismo a nosotros Y aparte creo que lo importante es los comentarios que hacemos en el video Más allá del contenido Ustedes lo habrán visto un millón de veces Pero lo que le importa a ustedes es lo que nosotros pensamos Sobre eso Así que vamos a reaccionar Vamos Dale Ajá Ajá Tal vez ahorita Conserfero es considerado como una leyenda del rap Pero hubo una época en la que no era así Hubo una época en la que recibía bastante hate Hasta les tiraban beef y todo Tal vez usted sea muy carajito para recordarlo Así que Me acuerdo Siéntese menores que el abuelo le ha contado una historia Me acuerdo de esto Todo empezó con un beef de graffiti en Venezuela Por allá en los 2008 Las fechas exactas aún son un debate entre los historiadores El punto es que había un crew de grafiteros llamado CMS Siglas de Comanse Mi Sobra Estaba muy estrechamente relacionado con Can Cerbero No sé si Tyron era un miembro del crew como tal O si solo eran pana Más probable que sí Pero definitivamente hay una alianza Como lo deja aquí en evidencia Tyron Por eso es que lo llaman Comen Sobra Para mí ustedes son peor que la puta porque ellas cobran Incluso uno de sus miembros, Zeng Fue el que le hizo la portada del disco Muerte Mira Que Lil Supa y Ray One Sea eran miembro de CMS Mira vos Ok, el asunto es que CMS estaba en beef Con otro crew de graffiti venezolano Llamado Villa Oeste ¿Y cómo son los beefs de graffiti? Se preguntara una persona no grafitera Bueno pues, se grafitean la zona del otro Se dedican a insultos Se tachan encima de las piezas Una grave falta de respeto en el mundo de graffiti Luego se caen a coñazos Claro Lo que se sabe es que estos dos crew estaban en guerra Y en el ámbito del graffiti Cada uno tenía a sus exponentes Vos ves graffiti y ves hip hop O sea, es como algo que está muy ligado ¿No? O sea, yo siempre veo graffiti y es como algo Que van de la mano Van de la mano Sí, sí, es verdad Lo que tenían Pero en lo musical CMS estaba muy aliada con la gente de Básico ¿Quiénes son esos? Pues, no, no, nadie Nada más un tal El Supa, Cancerbero, Caputo, Ray One La Saga, Randa Costa, bla, 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 ya, ya Todo el grupete Todo el grupete de Básico Era la manada del Khan Mirabos básicos Ok La llevaban robada Entonces aquí es donde aparece Truco ¿Y quién es Truco? Bueno, pues Truco suele hacer un grafitero del Cruz de MG Pero ahora estaba haciendo música Y tenía por ahí en la calle un temazo con Profeta Newton En la comarca El Cruz de MG de Truco Tenía buenas relaciones con Vía Oeste Por lo que a veces los mencionaba en sus temas Ok Ok Agarró el desafío de ser el frente musical de este Biff Por el lado de Vía Oeste Y un Biff que era de graffiti Se heredó en la música Y pues Se prendió el peo En la primera mitad del 2009 Truco le tira a Cancerbero Y Lil Supa En un tema llamado Coherencia e incoherente Nunca lo nombra Pero las indirectas lo dejan claro Cuando Canen Un tema previo había dicho Con el radio Con el radio Con el radio Con el radio Con el que lo es mierda Para esos empresarios Yo soy un bohemio La musa besa mis labios A que Truco le tiraba diciéndole No quería Ya se sabía Si la musa te besa Está tragándole No Y también le criticaba la voz Me muero ¿Qué te pasa con Canen? El servero Se picó Como que no El mío ya lo cambió El tema al revés De Lil Supa Se culpa de encerrar al juez Y todo fue al revés Mira Y después le dejan muy claro Que esto es por Vioeste Sé lo que se siente Querer cambiar el mundo De repente Pero nunca seré como tú Y tú nunca serás Vioeste Uff Se dan con todo Ahí va Can ¿Qué? Se me acuerdo Pues Algunos podrían argumentar Que nada Verán Can ya había adoptado La filosofía de Bro No te voy ni a nombrar Como lo había dejado Muy claro En el tema Campesino Entonces Para ti ¿Por qué ni me lo se? Y además Este no era el único Hate que Can Estaba recibiendo Verán Este es el momento En el que Can Estaba ganando Bastante popularidad En el underground Venezolano Y no mucho Después de este beat Surgió un video En YouTube De un tema De reggaeton De Tyron Cuando era niño Acusándolo De ser un fraude ¿Cuál? Me acuerdo De la primera vez Que reaccionamos A esto en Twitch Que nos llamó Muchísimo la atención Que el canal Se ha hecho Un reggaeton Un reggaeton Con ese tipo De letra Que no es habitual Si me acuerdo Todavía los historiadores No están muy claros De quién subió eso Pero no creen Que el truco Tengan nada que ver El punto es que Para esa época Hacer reggaeton Era un pecado Imperdonable Para un rapero Y todo ese hate Se fue acumulando Y acumulando Y entonces ¿Qué fue lo que hizo Tyron Al respecto? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Nada Nada ¡Ah! ¡Ah! Oh, shit Se picó Sí Khan va Y saca esta bestialidad De tema En la que de una vez Aclara el asunto Del reggaeton Abultos mortifican Yo con 11 años Viendo como los sueños Se achican inmaduros Hasta reggaeton Pensé cantar Esperando el dinero Que supuestamente Iba a llegar ¡Vamoo! Con el que jugaría Al don que en una bicicleta Vendiendo helado Me mantenía Y no hace como tal Referencia a Truco En específico No Sus frases responden A todos Que cabos Que cabos Reconocer su existencia Cuando lo acusaban De hipocresía Él sacaba un tema Yo no soy perfecto Yo soy lo que soy Y apunta a coñazo Para que venga un falso A discutir de mi humildad Y sinceridad Cuando mi lema Ni menos Ni más Qué bueno Qué bueno Qué bueno Una canción En ese momento Era lo que yo pensaba Y voy a ir cambiando Entonces No se No se quede Siempre Porque vamos mutando Vamos cambiando Y por más que Khan siempre tuvo una base Y su mentalidad Se mantuvo Está perfecto Lo que dice O sea Capaz que un día Me levanto Y tengo ganas De escribir algo Totalmente distinto Y está bien También Es que es eso Entonces Chau a los hates Exacto Es que no te podés basar En lo que dijo Una persona En una canción O en distintas épocas De su vida Directamente La gente va cambiando En la mentalidad Es así Te desahogaste Sacaste un temazo Todo cool Vamos a adelantar una semana A ver Qué pasa la semana siguiente A ver Qué pasó No jodas Andá a cagar Me encanta Ese tipo va Saca un super temazo Es como estar grabando En una biblioteca Sí O en un almacén Con libros Una oficina Qué divertido Más siguiente Va y saca uno Todavía mejor Por eso es que dice Ya no me hagan sacar Un tema normal Que me la empiecen a respetar Y reconocer Lo que es real Y ojo con esto No lo voy a nombrar No porque me la de que tal Si no es que en verdad Sus nombres No lo puedo recordar Ya no me hagan crear Más temas de competición Te parecen más bien Pizaras de un gigante En un ratón Qué bueno Aquí es donde yo quería llegar Espera Yo pienso que esta ironera Inbatible en beat Si se acuerdan del beat de Truco Truco lo lanza con insultos Más directos Y referencia a su música Pero Tyron ignora todo esto Y solo se enfoca En responder a ideas Tyron lleva el beat Al territorio de las ideas Los conceptos Y temáticas Y en ese terreno Es imbatible Porque si tú le dices al tipo Que traga leche mía Y el tipo va y te responde Que los insultos banales En un beat carecen de importancia Ante la influencia sociocultural Que el arte y la música Pueden influir sobre el individuo ¡Wow! Qué gracia había Qué gracia había Qué gracia había A la envidia de esa señora Que adoran A los malditos gringos Que hay en MTV Que si se los encontraran En las bolas Se les guindaran En cambio a mí Una madre llorando Me decía Que le ayudo el tema Mañana será otro día Eso es lo que a Biff me importa Pues no escucho porquería Podría Que me dancen Rapidito de fantasía Qué lindo ¿Qué le respondes a eso? Algo similar a ese residente Que lleva su discurso en Biff A idea y concepto más importante Como hizo Contratempo Pero en el caso El residente es diferente Porque a él no le importa Rebajarse y entrar de lleno En el Biff personal Para usar una analogía Si tú le tiras una piedra A residente El tipo se baja el lodo Contigo y te entra a coñazo Pero si le tiras una piedra A cancerbero El tipo ni te mira Hace una henkidama La lancha al sitio De procedencia de la piedra Destruye medio planeta Y luego sigue su camino Claro En las advertencias Hay cosas específicas Que Tyro responde Como Grabando temas Usando una voz fingida Mis ojos en actitud de duelo Y una voz que se esfuerza más Para que más la critiquen Los mamacons Pero eso es solo Cuando recibía criticismo En general Verán Truco no era el único Que criticaba su voz Mucha gente lo hacía Truco fue simplemente El que lo plasmo En una canción Entonces Podríamos decir Que advertencia Es un Biff Puede ser Pero definitivamente Es mucho más que eso Claro Es una obra de arte Bueno Para el año 2010 Truco venía preparando otro Biff Que incluiría en su disco Trucos Pero al mismo tiempo Tyron también estaba trabajando En su disco vida El nuevo Biff de Truco El intro Esta vez no estaba tan enfocado En insultos con referencia Esta vez se tenía Una base más argumental Voltea Voltea Y mira detenidamente Cuanta gente anda por ahí Diciendo que hace rap Conciente que se jodan Que eso fue Que perdieron la escoba Y olvidaron la maldad Porque ser bueno Está de moda Hipocresía Argumentaba que quienes proclamaban Que hacían rap conciencia Son unos hipócritas Y lo que en verdad Se la pasan haciendo Son puros temas competitivos Y cosas que no tienen nada que ver Porque una canción consciente No es el cuento De un chigüire Que dejó de ser un chigüire Y mató a todos los convives Tampoco llenar un disco Con temas de competencia Y en el último pregunto ¿Dónde se fue la conciencia? Básicamente los acusos Solo querer Pretender tener Una superioridad moral Ahora voy a hacer El mismo comentario Que dice Andigo Este disco que sacó Por lo menos Ya con la intro Que sacó Truco Es directamente Hacia cáncer ver O sea ya acá A donde se fue la conciencia Le dice O sea puso La canción de él La canción de Can En su canción En su canción O sea Esto va directo a Can Cerbero Y Can Cerbero como siempre Le resbaló Ok La imitación le quedó bien No y honestamente El beat también está bien Tiene más argumentación Que en el anterior Pero ¿Se recuerdan que Can Estaba trabajando En su disco vida? Bueno Truco planeó el estreno Para vender su disco En un evento En el fuerte Tuna Para el 16 de Julio Y la tarde del día anterior El 15 Sin ningún aviso Ya se caen Sale vida Gratis Online Online Y honestamente No sé si fue intencional Del cáncer Pero sería como mucha coincidencia La cosa es que Sin siquiera escuchar Lo que le tiraron Que buen disco Este criticismo Sobre la conciencia Ya lo he estado recibiendo bastante Y en epílogo Lo deja todo claro Toma Que buen La puerta El que muchos toques Organizaba Sin ellos Solo invitaba La vergüenza Del estado Y en cuanto a que Cansu Era un disco Competitivo Con dos temas De conciencia Ahora vida Era un disco De conciencia Con dos temas Competitivos Por cierto Es curioso Que sin ponerse de acuerdo Truco le tira Cáncer en el intro Y cáncer responde Antes En el epílogo Buenísimo Entonces ¿Qué ocurrió luego? Pues a mi entender Llegó hasta ahí Ya no hubieron más Tiraeras Indirectas Y recientemente Truco explicó En un post Cómo terminó todo Un amigo en común Lo juntó Y resolvieron en paz Y es que su beat Fue solo musical Creo que en lo personal Realmente no se odiaban Y nada Ahí terminó el beat Sí, sí, sí Muy bonito Mucha paz Lo que sea Pero ajá ¿Quién ganó? ¿Quién ganó el beat? ¿Quién ganó la tiradera? ¿Quién? ¿Quién ganó el beat? Bueno, yo quiero decir En el colectivo general De los que se vacilaron La tiradera Creo que quedó claro Quién ganó Chao Pero creo que a esta altura Es como una pregunta Medio injusta Porque Honestamente Los videos de trucos Están bien Y sobre todo El segundo Tiene mejor argumentación Este es genuinamente Un muy buen punchline Soy un mal parido Que no duermo Por sufrir de insomnio Esa es la explicación Larga La corta Soy el demonio Pero es que esto Yo no puedo comparar nada con esto No No hay comparación Este para mí no es solo un beat Este es uno de los mejores temas de rap Que jamás he escuchado Pero no me crean a mí Yo soy solo un fan parcializado Mejor vean lo que dice Randy Acosta Cuando le preguntan ¿Cuál es su tema favorito del Khan? Para Khan Cerbero Que cuál es el tema Que más te gusta de Randy Y para Randy Que cuál es el tema Que más te gusta de Khan Cerbero Advertencia Y si es advertencia La del videito que sale Con barriguita Así que ya no se trata de quién ganó No es más sobre la música Que nos quedó Además cuando Khan murió Surko publicó esto En lo que expresaba la indignación Que muchos sentíamos Por la manera sensacionalista En la que los medios Hablaban de Tyron ¿Vamos a leer todo? Wow Estoy leyendo por arriba Pero ¿Dónde estabas en el español Cuando te estabas ¿Qué locura, no? Tomá ¿Y esto fue Truco El que lo puso? Lo puso Truco Seguro se habrá perdido Wow Bueno, mira Cuando nunca Ni siquiera apoyaron su música E incluso Lo llamó el rapero Con más proyección de Venezuela Que Sabiendo lo egocéntrico Que son los raperos Y más Tratándose de un rival Me pareció una muestra Grande de respeto De su parte Totalmente Aunque Se cumplió esta profecía Eso Bueno, ya Se acabó la historia Me voy Pisao ¡Vivo! Bueno ¿Qué tal? Comenten cuál es esa ¿Esa es con Lil Supa? ¿Decís vos? Comenten cuál es No sé cuál es Comenten así la reaccionamos Che Lo que quería comentar Me quedó con esto De que De que Cancerbero puso el hip hop En un Bueno, puso Yo no soy un especialista En hip hop O sea, realmente Antes de Cancerbero Escuchábamos muy poco hip hop Sí, sí La verdad que Cancerbero Fue el que nos metió En este mundo Sí Y tampoco es que lo indagamos Mucho más O sea, nosotros Escuchábamos Cancerbero Y poco más O sea, reaccionamos Es mi net Cancerbero Sí, sí Y dejémoslo ahí Pero Siempre es toda la idea Esta De que el hip hop Es violencia Droga Amenaza Muerte Y Cancerbero Hizo Más allá de que Muchas cosas Habla de eso Lo pone desde un Desde un mensaje Mucho más lindo Y esperanzador Y conceptual Es toda la cabeza El que te hace ver A través de los pensamientos Entonces es algo increíble Cancerbero Sí La verdad que sí Así que Bueno Tratamos de ser Lo más Obviamente Hemos dicho Había muchas cosas Que me he acordado Porque me había gustado Tanto este video Que me llamó mucho La atención Cuando lo vimos O sea, me encanta Claro Y me gustó verlo otra vez Porque entendí Muchas más cosas Que la primera vez también Sí, reverlo Te hace pensar De vuelta las cosas Sí Creo que fuimos Bastante claros En admitir Que si ya lo habíamos visto Y que nos acordábamos De esto Y lo que habíamos pensado Y tratamos de Redecir lo que Habíamos dicho En el vivo De Twitch Pero bueno Espero que les haya gustado Nuestra reacción Y lo lindo es ver Que Truco Y Cancerbero No se llevaron mal Sino que era todo Bueno, capaz que hubo un momento Que sí se llevaron mal Y que después Se juntaron Puede ser también algo así Como Messi Cristiano Como esas cosas así Sí Porque a Truco Que cada uno tiene competencia Y que a los dos le servía Porque generaban eso también Creo que le servía más a Truco Que a Cancerbero ¿Eh? Cancerbero como bueno Sí, Cancerbero Nunca lo dejó subirse En su Y a Truco siempre lo mencionaba Directamente Sí, bueno Yo no escuché nunca más Una canción de Truco No Hay que decirlo También que no estamos Muy metidos en el tema hip hop Pero Cancerbero Lo conoce todo el mundo Pero bueno Lindo homenaje Que el que dice también Sí, sí, sí La verdad que lindas palabras Finales Bueno chicos Gracias por recomendarlo Gracias por tener paciencia Porque como ya lo habíamos reaccionado En Twitch Queríamos dejar un rato Para que nos vuelva a sorprender Sí, para que se nos borre Un poquito la información Así que bueno Muchas gracias Espero que les haya gustado Compártanlo con todos sus amigos Con todo el mundo Comenten Si todavía no lo hicieron Y si no estás suscripto ¿Qué estás esperando? ¿Qué haces? O sea, dale Suscribite Y un comentario Nos ayuda un montón Para el algoritmo Como se diga esa palabra Tan complicada ¿Por qué no eligieron Una palabra más fácil? Bueno, les mandamos Un beso enorme Los queremos Y chau Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!